¿Qué? Chía, ¿así vas a salir? ¿Qué? ¿Te parece muy escotado? Me parece un poco pasado de moda. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué sabes tú de estas cosas? Si es lo último que se estila en París. A la abuela no le va a gustar. No me importa lo que opine usted. Es tu hermana mayor. No es mi hermana. Sí, sí, ya lo sé. Tu media hermana. Venía a preguntarte... ...¿por qué Vicky y Connie se comportan como parte del servicio? Porque así lo dispuso usted. Qué raro. Mi abuela había aceptado su presencia en la tienda. ¿Tuviste algún disgusto con ella? Quiere que firme unos documentos. ¿Y tú te negaste? Por supuesto. No voy a permitir que disponga de lo que pienso dejarle a mis hijas. ¿Acaso sabes de qué se trata? De una sesión de derechos sobre mis bienes. Por lo visto tú y la abuela construyeron un imperio sobre intereses ajenos. Las dos tenemos muchas propiedades. Esther tiene hasta acciones en la empresa. Ella solamente tiene el 40% que le dejó su marido. Y con ello es socia minoritaria. Sí. Pero mi papá le dejó a mi mamá el 60% y ella a mí. Quizá no estés en lo cierto. George también heredó a otra persona. José Eduardo, ¿a dónde fuiste todo el día con Mónica? ¿Tú también quieres casarme con ella? Ay, por supuesto que no. Yo sé que a ti te gusta otra. Sí, tu futura y rica heredera. ¿Aceptarías que tu hija se casara con un pobretón como yo? Tú no eres pobre. Además, mi obligación como mamá es aceptar al hombre que ella elija. Eres la mujer más inteligente de la familia. Tendré que explicarle a Joaquín por qué me he comportado así. Hasta la señora Esther está desconcertada por nuestra obediencia. Joaquín se va a poner furioso cuando sepa que su abuelita quiso humillarnos tratándonos como unas viles empiadas. ¿En serio crees que eso les importa a José Eduardo y a él? Si nos quieren, se pondrán furiosos. Tú lo has dicho. Si nos quieren.